Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, os echaba muchísimo de menos. Antes de nada, información bastante... complicada. Ya sabéis que suelo subir vídeos de Dragon Ball en el canal, podéis darle al botón de like. Muchos me preguntáis, Mark, ¿qué ha pasado con Dragon Ball? Nada. Simplemente hemos introducido un nuevo juego que es WWE 2K22, donde vamos a jugar la historia, vamos a jugar modos online, vamos a hacer directos, activa la campanita porque es tremendamente espectacular, me ha vuelto a emocionar el mundo del wrestling y estamos introduciendo otro tipo de juegos, poquito a poco, pero Dragon Ball no lo vamos a dejar. Hoy vamos a hablar del DLC 14 y la fecha de salida, porque muchos me estáis preguntando cuándo va a salir y la verdad es que han sucedido varios acontecimientos que lamentablemente son tristes, ¿no? Lo vamos a comentar aquí, así que bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, una vez más, porque hoy ya tocaba y bienvenidos al DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, ¿por qué digo que estamos tristes? Os voy a poner en situación. Antes de nada, dejadme deciros que este vídeo, ya sabéis que suelo subir contenido de noticias de Dragon Ball, si le dais al botón de like me ayudaríais muchísimo para que el vídeo corra por toda la red. Y después deciros que estoy un poco resfriado, estoy tosiendo y tomándome un caramelo, un Strepsils, si veis que hago pausas, es por eso. Bien, como ya sabéis, hace poco han hackeado a Toei, con ello han retrasado la película de Dragon Ball Super Super Hero. No hay fecha estimada, han parado todas las emisiones, el hackeo se ve que, por lo que parece, es un hackeo bastante grave, bastante grande y, lamentablemente, lo han parado todo. Hay gente que se pregunta sobre el DLC 14, que tiene que ver con los personajes que votamos en las votaciones, también se ha retrasado. Y es que es cierto, en este DLC nuevo vamos a tener personajes del modo votación, que os voy a enseñar ahora, y esto se anunció de forma oficial para este año. Hay mucha gente que dice que es para final de año y mucha gente que dice que no. Sí que es cierto que realizar un DLC para Bandai Namco, los creadores del Xenoverse 2, no debe de ser muy complicado. La gente se queja de que un DLC tarda muchísimo en salir. ¿Vale? Estos son los personajes que van a salir en el DLC 14, o por lo menos las votaciones. Yo voté a Dispo porque todo el mundo va a votar a Goku contra el instinto, aunque ya se sabe que Goku va a ganar. Si deciden lanzar dos, yo creo que estaría entre Goku y Dispo y Goku y Vegeta, GT. La verdad, ¿eh? La verdad. No sé qué pinta Vegeta GT, pero bueno, está ahí, ¿no? Luego tenemos las ropas. He votado la de King Vegeta, por supuesto. Hay bastantes ropas. La de King Vegeta está bien. Luego tenemos mascotas. He votado a Icarus. Luego tenemos personalizaciones. He votado a Gogeta Super Saiyan 4 por decir algo, porque ninguno me gustaba. Y luego diseños. He votado Trunks y la Kaioshin del Tiempo, que gracias a ellos dos tenemos Dragon Ball Xenoverse, ¿no? La fecha de salida de este DLC. Mucha gente me está preguntando cuándo va a salir este DLC, cuál es la fecha de salida, Mark lo vamos a tener pronto, ¿sabes el mes, sabes el precio? No hay nada al respecto en cuanto a fechas. Lo que sí que es verdad es que parece ser que este DLC se iba a lanzar, a su vez, con la película de Dragon Ball Super Super Hero. Al no sacar la película en la fecha que corresponde, entendemos que el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 a una muy malas se podría ir, ¿vale? A una muy malas, ¿eh? Se podría ir perfectamente a verano. Lo sé, es mucho, porque el otro DLC creo que lo sacaron en noviembre, diciembre. Lo sacaron en 2021, creo recordar, ¿no? Tantos meses para un DLC que tampoco tiene un contenido muy grande. Me parece bastante tiempo. Y el tiempo corre nuestra contra en Xenoverse 2 porque lo hemos completado casi todo. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está tan grande esto? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Bueno, como os iba diciendo, el tiempo juega nuestra contra. Los DLCs de Xenoverse 2, como ya sabéis, ya se han lanzado, el juego se ha lanzado, lo ha jugado todo el mundo. A mí me quedan un montón de cosas por hacer. Ahora, por ejemplo, tenéis un evento, me queda el modo héroe figuras que lo tengo que completar. Me quedan directos completando el el Dragon Ball Xenoverse 1, platinizándolo, es correcto. Tenemos aquí el evento de Tuffle del mono Baby, pero dicen que el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 podría retrasarse. ¿Vale? Podría retrasarse. La fecha, hombre, yo hubiese estimado que la fecha sería sobre abril-mayo. Yo creo que sobre abril-mayo podría lanzarse el DLC, pero si concuerda con la película, este DLC se va a lanzar finalmente en verano. En verano, gente. Son muchos meses. Habrá que ver qué nos ofrecen. No hemos visto trailer, no hemos visto vídeo, no hemos visto nada, no hay noticias de este DLC. Me parece raro por una parte que el DLC 14 no haya habido vídeos, no haya habido noticias, no haya habido en la V-Jump nada al respecto sobre este DLC. Me parece algo tremendamente, no sé, ¿tanto tiempo en silencio? No lo sé. Tampoco sabemos nada del The Breakers, tampoco sabemos nada del Fighter, tampoco sabemos nada del Kakarot, no sabemos nada de Dragon Ball. Algo está pasando, ¿no? Este año tenemos un E3, ya lo sabéis. Vamos a intentar este E3 cubrirlo en el canal. En un E3 se presentó el Dragon Ball Xenoverse 2, dudo ya que se presente un Dragon Ball Xenoverse 3, aunque haría falta, este es un juegazo, pero este DLC la verdad es que no tiene fecha de salida y es muy importante que activéis la campanita porque yo anunciaré la fecha de salida en el canal, ¿vale? La anunciaré. Por eso es importante que activéis la campanita, que le deis al botón de like, que os suscribáis, que si veis un vídeo de WWE lo apoyéis y luego tenéis el canal secundario. Canal secundario oficial que lo tenéis ahí en la descripción donde son un montón de juegos, estamos subiendo el GTA 3, hemos subido también el WWE, en fin, un montón de cosas realmente espectaculares. Fecha de salida, para que os quedéis tranquilos, tranquilos, no hay fecha de salida, yo calculo que sobre abril-mayo si se retrasa junto a la película, nos iremos a verano, puede ser junio, puede ser julio, me parece mucho para un DLC, muchos meses, a lo mejor están preparando algo grande y luego tenemos que perdonarlos, pero es mucho tiempo para lo que es un DLC de Dragon Ball Sin Overs 2 y más como está el juego, que tiene en pleno, pleno, pues bueno, vía libre para trabajar trabajar en los DLCs, solo me entra en la cabeza que estén trabajando en otro proyecto, es que es lo único que me entra en la cabeza. Dicho esto, me gustaría dejar bien claro también que dentro de poco os voy a subir un vídeo sobre todo lo que necesitáis saber sobre Dragon Ball The Breakers, el nuevo videojuego de los creadores de Sinobers 2, lo vais a tener en el canal, vamos a comentar, pues bueno, qué es lo que vamos a poder hacer en ese juego con un poco más de profundidad, vamos a entrar y a hablar un poquito sobre el Dragon Ball The Breakers, que creo que nos va a venir bien de cara a cuando salga el videojuego y en este canal y canal secundario atentos porque WWE 2K22 mientras amenizamos la espera de Dragon Ball, otros muchos videojuegos de Dragon Ball, Gran Turismo, Cyberpunk, Elden Ring, un montón de videojuegos porque aquí lo que nos gusta son los videojuegos. Atentos al canal, como ya digo, activar la campanita y darle al botón de like con otras más likes mejor para que se pase el vídeo y atentos porque ya subiré la fecha o las noticias sobre el DLC 14. De momento, nada. Todo lo que veáis por ahí en YouTube, nada. No os creáis nada porque no hay ninguna fecha establecida, ninguna información establecida ni nada. Podemos hacer especulaciones y mi previsión es abril, mayo o si no, junio. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.